Hola a todos, ¿qué vamos a estar haciendo el canal de YouTube? Hoy voy a poner la siguiente parte de mis personajes favoritos de los animes Empezamos Vamos a empezar con la loca Y que se me quiere llegar todo al extremo De Madrid y Kishira Luego le sigue la chica que más le gusta apostar Yumeko Harani Luego está una de sus amigas que también le gusta apostar Pero no tan bruscamente Mari Shotoro Luego está la niñita Kawai Runa Yonozuki Luego está el pavo que empezó con la vicia de apuestas Ryota Suzuki Luego está Kaede Maniyada Y sí, es un tío aunque no parezca Luego está Itsuki Tuneji Luego vamos a empezar con la realeza Es decir, con el príncipe Ari Y también con el gatito lindo Nani Luego está la Yander que mucha gente quiere Yuno Gasai Luego está su amor platérico Yuki 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 Luego está Minere Uriyana Luego está Keigo Kurushi Luego tenemos a la bronceada Jinatahiro Sigo con Masuri Nishijinara Vaya, este apellido sí que es un poquito de raro Y terminaré con Resuke Hoji Bueno, hasta aquí el video de hoy Y claro, suscribirse Solo cuesta un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!